Luego de varios intentos de lograr el traslado del pequeño Arturo Meneses de tan solo dos meses de nacido, hoy fue posible. Ambulancia Aérea llegó a Ocaña en horas del mediodía para llevar al menor a la ciudad de Manizales, para ser atendido en un centro asistencial de mayor nivel. No, pues primero que todo muchas gracias, pues a Dios primero que todo, porque pues sin Él no podemos avanzar. Y pues a los medios de televisión, gracias porque de verdad no hubiéramos podido lograr esto. También quiero darle las gracias a Diana, Diana Mora fue mi casi, bueno una gran amiga, me ayudó mucho en todo esto y a todos los que me apoyaron, de verdad muchas gracias. Y a Ocaña darle las gracias por estar pendiente, me han apoyado mucho, me han escrito en el Facebook, en todo, que cualquier cosa que llame, me han dejado números y de verdad quiero darle las gracias porque de verdad son muy buenas personas. Y nada, pues ya esperar en Dios que todo salga bien en Manizales. Durante varios días el pequeño estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos en el hospital regional, en donde poco a poco Arturo luchaba por salvar su vida a pesar de algunas dificultades que han tenido que afrontar. Pues sí, la verdad yo estoy muy triste porque desde el embarazo pues a mí nunca me dijeron nada, mi bebé pues fue un embarazo muy bonito porque fue planeado y yo pues lo que más deseaba era que mi bebé pues saliera bien obviamente. Nos hicimos, me hice ecografías y nunca mostró que mi bebé viniera con síndrome, mucho menos con problemas del corazón. Aparte el bebé nació, me lo llevaron a UCI por otros problemas, nunca me dijeron que el bebé estaba maldito del corazón y pues no, no sé, o sea, me parece que pues muy triste, sí, porque se supone que ahora la tecnología pues está muy avanzada, ¿no? Y uno pues se supone que uno va al médico y se hace ecografía, pues es sobre todo para saber cómo está el bebé y nunca, nunca me dijeron nada sobre los problemas del bebé. Y no, ya estos dos meses pues han sido muy duros porque el bebé ha estado en UCI, ya yo no puedo darle tetica, ya yo sé qué le he hecho, o sea, es muy triste, sí, porque más que todo el bebé era muy planeado, era mi sueño poderlo criar bien. No he podido casi compartir con él ni mi esposo ni nada. Hoy por fin se logra el traslado del menor para poder ser valorado en un hospital de mayor nivel y salvar su vida.